Llegamos este momento que es el nacimiento del más adelante del rock and roll. Los Roberto Aníbal Apolitano, loco, 10 de marzo. Solía festejarlo con él, pero bueno. Acá estamos, Coblehead, Ataque, el joven Moff y los Borne siguiendo sus pasos. E interpretando en la medida que podamos ustedes más.